Bueno, miren, ya lavé, terminé los trastos, miren, ahí está, ¿ve? Limpio. Hoy nos vamos a concentrar que vamos a hacer lo que es la sopa. Ya les voy a enseñar. Déjenme botar esta cosa. Y para que lleve. Y ya está, ya está. ¡Suscríbete! ¡Vamos a poner este aquí! Vamos a esperar que termine de hacer sus panes, mi hija. Y voy a preparar lo que es la olla. Aquí haremos lo que es la sopa. Que quita no mucho. Tengo esta carne, pero de aquí voy a sacar pedacitos para la sopa. No necesito solo hueso y hueso y hueso, ¿no? Hay solución con las otras carnes. ¡Vamos! 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 Así estoy cortando los trozos pequeños para poderse comer con la sopa. Tengo de estos huesos. Así que... No hay problema. ... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya, Dayan! They said that the person will call you, but I don't know when, so... Ok. ¿Ya no le pongas para que él le puse? No, no, I just put it up. Ok. Ok. ¿ Accessible? will ama rasturamos, hopefully. ¡Ah! ¡Ah! Te voy a poner aquí los huevos, baby Porque voy a poner la olla de la sopa Mira, cabe la olla No voy a echar mucho Vamos a enseñar Miren, aquí está ya El agua para el hueso con carne Ahora le vamos a dar juego Miren la cantidad de agua A ver si me acaba la verdura No lo quiero hacer en hoyonas grandes Mucho me cuesta Bueno, lo voy a poner aquí porque voy a echarle Ajo Vamos a echar ajo a la carne La verdad me mata Primero voy a echarle especie de carne Una cucharada y media Una cucharada de especia Media Otra poquito Va Nomás eso se le echa a la carne Ahora nos vamos a venir a este lado Vamos a cortar este coso de acá Vamos a poner esto acá Caliente Ok, necesito cuchillo Vénganse a este lado Vamos a partir lo que es el ajo Necesito esto Le vamos a echar Le vamos a echar cebolla Pero yo que lo voy a echar Para que nos quede gustosa la sopa Ey, bueno Así que Le echaré Cebolla Para que te agarre gusto Vean Yo le echo lo que La cosa que me quede sabrosa La sopa Le voy a echar lo que es mi cebollita Vamos a echar ya Vamos a echar el ajito Estos ajitos De que son viejos Como que estuvieran viejos Y Y Compré hace poco Así que Vamos a ver Vamos a quitar el ajito Partirlo Vamos a echar dos ajitos Ah, yo digo dos Pero yo le echo tres La cosa de que No te sople también Vean Así que Le voy a echar de esto Vieron que ya No me está gustando esta olla No tienen que cambiar Una grande Oye Me gustan tan grandes Todas las ollas A mí Muy grande La soya No No me gusta mucho Así que Vamos a ver A echarle otra Me abrió mis ojitos Me abrió mis ojitos ¡Gracias! 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 Lo que es el chilito Para que nos agarre súper gusto esta sopita ¿Vean? Así que... ¿Qué les parece? Vamos a echarlo Van a ver que va a quedar bien sabrosa Con los de pedacitos lo echa Ya eché casi todo Ya está ahí todo Echando este Voy a echar este otro pedazo de carne No lo quiero desperdiciar Échame... Échame bien Ahí está El hueso está demasiado caro Carísimo 70 dólares por otros pedazos de carne también ¡No hombre! ¡Exagerado! Ush Luz Luz 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 5 Vengan a ver Miren, lo tuve que cambiar de olla Porque esa ollita no me quepó Y le eché así de agua No el montón Eso que le ven allí Es la especie de carne No crean que está sangrón Porque no está sangrón Ahora voy a lavarle el coso este La volada Para partir las verduras Ay, Dios mío Me cansé No se me vean a matar No se me vean No se me vean No se me vean Alamos Una de las que salamos P取idlleje No se me vean Ay, Dios mío No se me vean No se me vean Tocque es un pan Que las que se vean ¡Gracias! Voy a guardar estos trastos. 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 Voy a guardar estos trastos.